Regresamos y como le dije, vamos a la segunda entrega de esta entrevista del equipo de Revuelta y Media que celebramos ayer con el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, y en donde participa también Mario Zamora y Jesús Valdés. Va a escuchar esta parte que es, desde mi punto de vista, muy interesante. El reto es hablar de muchas propuestas que el electorado va a esperar en su momento, cuando la ley lo permita. ¿Cuál es el reto más grande que se tiene como partido, como candidato en esta pandemia, Alejandro Moreno? Mira, el reto es resolver el tema de salud de los mexicanos, pero hoy quiero compartir con ustedes datos contundentes, que son los datos de las cifras oficiales que hoy existen. Todos estamos a favor que haya inversión, que haya crecimiento y que haya desarrollo, pero tenemos que ser racionales. Hoy el tema del pueblo de México es el tema de la salud. Si suspendieran el Tren Maya, por ponerles un ejemplo, un año, esos 36 mil millones del Tren Maya nos pudieran dar para comprar 400 millones de dosis de vacuna y poder vacunar al pueblo de México tres veces. Eso es lo que se tiene que atender. Hoy en este país, con todas las cifras que dan, con todo lo que criticaron a los gobiernos priistas, en dos años, han habido más de 70 mil homicidios dolosos, más de 7 mil feminicidios y casi 3 mil secuestros. Son los dos peores años en la historia de este país y es el gobierno de Morena. Morena es una tragedia, es una desgracia para este país. Están destruyendo este país. Y por eso hoy tenemos que presentar propuestas sólidas y claras. Y hoy Sinaloa es un estado que, pese a los grandes retos y grandes desafíos, hay mujeres y hombres de lucha, de trabajo, que salen adelante y que por eso esta propuesta con nuestro candidato Mario Zamora es una propuesta seria, profesional, sólida, con carácter, con emoción, con juventud, con visión, porque Mario ha sido servidor público a nivel estatal, a nivel federal, es legislador, sabe lo que tenemos que hacer en Sinaloa. No podemos apostarle a las ocurrencias. Por eso estamos trabajando, PAN, PRD y el PRI, en una coalición potente para construir una nueva mayoría y poder ser un contrapeso del gobierno de Morena que le ha quedado a deber muchísimo al pueblo de México. Goyo, por favor. ¿Cómo hace que no te veían, Goyo? Ah, yo le voy a echar unos tacos. Con el gran Goyo. Yo voy a preguntarle a Alito, y le digo a Alito porque soy bien igual, para no decirle como le dicen acá, porque le dicen Alejandro, yo le digo mejor a Alito. Alito, pregúntate una cosa. Primero, se lo comentaba a Mario hace unos días, las encuestas o la mayoría de las encuestas de Sinaloa dicen que Mario va 16 puntos abajo. Yo no creo en ellas y lo dije el otro día. ¿Por qué? Porque sería creerle a todas y yo soy muy crédulo. Ya están listos ustedes, si así fuera, ¿no? Si así fuera, que fueran esos 16 puntos para poder remontarlos y dar batalla o dar la pelea en la elección. Esa es una. Dos. Cuando recién llegabas tú al partido, hace unos meses dabas un discurso, o lo estaba leyendo hace poco, donde tú decías que las cosas iban a ser diferentes, que teníamos que cambiar, dijiste, tenemos que cambiar, hay que entrar con fuerza. Aquí en Sinaloa se dio algo muy fuerte que fue el que Jesús Valdés no fuera en las primeras, en los primeros números de la diputación y fue muy criticado el discurso a raíz de que, pues, no era eso, porque si te hablabas tú que vamos con los liderazgos fuertes en todos los estados. Y la tercera, tu opinión respecto a Macedonio, no sé cómo se llama el viejo borracho de Acapulco, de Guerrero. No, no, es una vergüenza, señores. Félix Salgado. Es un asco de la política, yo lo digo con dos letras. Esas tres cosas que hay. El toro sin cerca. A ver, yo te diría, primero las encuestas. Las encuestas son elementos de medición que hay, que circulan, que son para el análisis. Nosotros tenemos nuestro trabajo, estamos comprometidos. Mario Zamora es un hombre del territorio, contamos con una gran estructura y con una gran fuerza en el Partido Revolucionario Institucional, sumado al gran esfuerzo del Partido de Acción Nacional y del Partido de la Revolución Democrática, y nada más darte el objetivo que tenemos como partido. Muchas veces, cuando salen muchas encuestas, no oficiales son las que salgan, nuestro trabajo es hacer que esas encuestas fallen, como lo hicimos en Coahuila, en Coahuila y en Hidalgo. Las encuestas así, esas que circulan, decían que no íbamos a ganar, y nada más ni nada menos le metimos 16-0 en Coahuila, barrimos a Morena, barrimos a Morena en Hidalgo, y lo que nos toca hoy es trabajar fuerte y firme. En nuestros datos, en nuestras cifras, en nuestros números, Mario Zamora es un candidato consolidado, consistente, sólido, y vamos a ganar la elección. ¿Qué pasa cuando se arman las listas? Jesús Valdés es un presidente del Comité Directivo Estatal, eficaz, eficiente, con trabajo, con compromiso, tiene el gran reconocimiento del Comité Ejecutivo Nacional, pero al final del día, lo más importante para nosotros es ganar la elección. Chuy Valdés es un priista comprometido, está metido en la campaña, está trabajando en la campaña, y quienes hacen los análisis de las listas, si tú haces el análisis histórico, de las últimas cinco elecciones, en esta circunscripción, siempre ha entrado el número 10 o el número 11. Parten del análisis del 2018, donde no tuvimos buenos resultados, y entró la posición 8, que es la que tiene nuestro amigo Chuy. Pero Chuy está consciente, estoy muy orgulloso de él, porque es un gran militante del PRI, y yo he hablado con él, y lo que más le importa a Chuy, no es si ven el 8, en el 7, en el 6 o en el 5. Lo que más le importa a Chuy, es que Mario Zamora sea el próximo gobernador, porque es un gran militante del partido, y sin duda tiene un gran presente y un gran futuro. Yo te diría que tiene no solo mi reconocimiento, mi aprecio y mi afecto, y con Chuy, con Mario y con este gran equipo, vamos a ganar la gubernatura el próximo mes de junio. Y cerrar contigo diciéndote, el tema de un personaje que no respeta a las mujeres, que ha sido señalado infinidad de veces por las mujeres, y eso es lo que te demuestra Morena, que le importa más pensar en un tema electoral que en un compromiso con la ciudadanía. El PRI ha sido un partido que tiene un compromiso indeclinable con las mujeres, eso no sucedería en el PRI, y lo mínimo que pudiera hacer Morena, es recapacitar y retirar una candidatura como esa. Pero eso los evidencia, eso los exhibe, eso deja claro que Morena lo único que quiere es estar en la competencia electoral, y no piensa en los resultados que le pueden dar al pueblo de México. Hoy quiero decirte que cuando criticaban nuestros gobiernos, en seis años, creamos cuatro millones de empleos, apoyamos a cuatro millones de emprendedores, ellos en dos años desaparecieron el programa de las Mujeres Prospera, y un tema de vacunación que quiero aprovechar aquí es, quienes eran las responsables en sus cartillas de garantizar la vacunación también de los niños, eran las Mujeres Prospera. Desaparecieron los comunidores comunitarios, desaparecieron las estancias infantiles. Entonces, este gobierno federal no tiene ni pies ni cabeza, por eso siempre lo he dicho, Morena es un ave de paso, ganó ayer, gobierna hoy, y se irá mañana porque les vamos a ganar. Y aquí en Sinaloa, si ustedes comparan a los candidatos, sin lugar a dudas, es un candidato honesto, íntegro, padre de familia, conocedor, con vigor, no se ha enfermado, no lleva un mes en su casa acostado, él lleva un mes en su casa trabajando aquí, su casa es la gente, su casa es el pueblo, y que se escuche bien y fuerte. Aquí en Sinaloa, vamos a ganar. Aquí... Bien, pues esta es la segunda parte de la entrevista con Alejandro Moreno, y ya usted escuchó las ponderaciones que hace de Sinaloa y, en este caso, de su candidato, Mario Zamora Gastelum, el candidato del Partido de Revolución Institucional, que ayer recibió su constancia como candidato. Ya un poco más adelante le presentamos esa información.